Este teléfono fue uno de los fracasos más explosivos de Samsung, porque literalmente te explotaba en las manos. Te hablo del Galaxy Note 7 lanzado al mercado en el año 2016 para competir contra el iPhone 7 Plus. Este equipo era una propuesta interesante por parte del fabricante surcoreano, pero nunca se imaginaron que una falla en su diseño produciría un corto en su batería, lo que terminaría en… Definitivamente era una porquería. Hubo alrededor de 150 casos de teléfonos que hacían kaboom en todo el mundo, poniendo en riesgo la vida de las personas. Por lo que Samsung hizo dos cosas. La primera, ayudar a los que resultaron heridos con sus celulares, y la segunda, retirar el modelo del mercado ofreciendo a sus usuarios reembolsos y cambios por otros equipos de su marca. A los que les explotó no creo que hayan querido otro de su marca. Pero bueno, por eso quiero decirte que…